¿A qué se debe la visita de Luis Barronego en la sociedad rural? Desde hace un tiempo, casi podemos hablar con fecha cierta, 4 o 5 años, 6 años, que hemos comenzado a articular relaciones con los gremios. La distancia que teníamos la consideramos inadecuada, inapropiada, antigua, y comenzamos a romper este cerco que había de ambos lados, cuando se bendijo a las instalaciones de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, donde, además del obispo de San Isidro, Monseñor Ojea, nos acompañó nuestro padrino constante y permanente de los gremios, como es el Momo Venegas. Bueno, a partir de ahí, el Momo ya es una figura muy cercana a nosotros, y así fueron sucediendo cosas como que lo conocimos a Hugo Moyano, nos acercamos con él, fuimos varias veces a sus gremios a compartir charlas, vino a darnos una charla acá a la sede de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, y así fueron afianzándose la relación. Lo fuimos a Palermo el año pasado con Hugo Moyano, un éxito formidable, pensamos que no sabía que nos iba a deparar esa visita por Palermo. Fue muy buena, muy bien recibida, tan es así que la dirigencia de la sociedad rural argentina, como presidente Luis Miguel Echeverri, tomaron muy bien, y fue agradecido a nosotros haber llevado a Hugo Moyano a ese lugar. Pocos meses atrás nos vino a hablar sobre la hidrovía, el hoy secretario de Fluvial, viones marítimos, de pesca, fundamentalmente hablando de los temas de la hidrovía Paraná-Paraguay, donde, del 100% de barcaza que transportan cereales y mercadería, 92% de bandera paraguaya, 4 o 5% de bandera boliviana, y el remanente de uno de los puntos de la Argentina. La verdad, inexplicable, pero así es hoy. A tal punto que se quedan con todos los fletes, marcan diferencias muy grandes, matricular un barco en Argentina cuesta casi un millón de pesos, con 6 meses de demora, en Paraguay cuesta 100 mil pesos sin demora, así es todo, o sea, realmente así se van las divisas, cargan el combustible los barcos argentinos, pagando un 100% con impuesto completo, ellos pagan sin impuestos, una rebaja de un 30 o 40%, o sea, hay una competitividad desleal, pero así es lo que está pasando. Y ahora, en las próximas horas, también hemos conversado con Luis Barranuevo, la nueva figura que se incorpora a esta articulación de producción y trabajo, o sindicalismo patronal, si lo queremos llamar así. Y bueno, Luis Barranuevo también va a venir a caminar por Palermo en las próximas horas, luego vendrá a disertar acá, a nuestra sede de la provincia de Buenos Aires, porque todo hace a la cadena de valor en este caso. Los productores agropecuarios producen trigo, la agroindustria hace la harina, se convierten en figuiosos galletitas, los despachan los gastronómicos, o la hotelería, que también maneja Barrio Nuevo, y es un poco así, donde unificamos la cadena de valor, rompemos esa antinomia que había, patrones sindicalistas, o empleados, y bueno, pienso que esta es una apertura saludable e importante para la vida argentina. Y es invitado, una invitación especial, así que con los amigos acá, bueno, yo creo que esto, añoraba, hacía muchos años que no venía la rural, porque en la época de Carlos, cuando los presidenciales venían todos los años, y que se dejó venir porque creo que la necedad, porque es necedad de algunos gobernantes que no entienden que el campo es el potencial que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque hay un viejo axioma que somos el granero del mundo, y si al campo no le das una política que realmente esa política pueda ayudar a crecer la Argentina, estamos jodidos. Porque el campo fue el que resolvió, al que le ingresó tantos miles de millones de dólares a la Argentina, y gracias al campo, indudablemente, Argentina logró levantarse, que no supieron aprovecharla, no supieron administrar tamaños fondos que ingresaron. Así que por eso digo, el gobierno que viene va a tener que prestarle atención al campo, convocar a todos, sentarlo, y buscar la mejor política que sirva para los argentinos, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice acá el doctor Osvaldo Simiele, presidente de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, respecto a los conceptos que ha emitido Luis? Bueno, enorme la satisfacción, primero de haberle invitado, que haya, digamos, asistido acá, como está acompañándose a nosotros, ahora vamos a mostrar un poco la muestra, pero luego le hemos pedido que nos gustaría, y él dijo, dejá que pasen las PASO, que después voy a ir por Vicente López a nuestra sede social. Realmente dijo una verdad tan grande que estoy muy contento por las palabras de Luis, es cierto, yo le agregaría a esto, que el 70% de las exportaciones argentinas son del campo, de la agroindustria, de la agroalimentación, lo cual realmente, bueno, un poco es que cambie el aire, los gobiernos que vengan sean diferentes, piense que la columna vertebral es la argentina. Y Osvaldo tiene una gran responsabilidad que nada más y nada menos la provincia de Buenos Aires, por Dios, que es el Landmark Mater, este tremendo campo, ¿no? Quiere decir que usted ha apoyado y apoyará totalmente la política del campo del próximo gobierno, supuestamente. No voy a apoyar la política del campo, vuelvo a reiterarte, gracias a la política del campo, a los ingresos que tuvo Argentina, hasta le sirvió para la corrupción más grande que hubo en la Argentina, que fue este gobierno. Bueno, acá aprovechó eso. Acá tenemos a señor Míguez. Uno de los grandes luchadores también que supo mantener la comisión del LAX, ¿no? Porque esto fue un factor de pelea, de lucha, la unidad de las organizaciones del campo, ¿no? Así que por eso digo, el próximo presidente, lo primero que tiene que hacer es eso, de unir a los argentinos y convocar al campo. Convocar a todos los dirigentes del campo porque creo que es un tema puntual y necesario. Porque cuando Dualde convocó al gran encuentro de los argentinos, justamente fue el campo el que ayudó en aquel momento. Yo quiero agregar algo. Hablamos siempre de la cadena de valor, ¿no? El trigo con su cadena, las hojas con su cadena, la carne con su cadena, la alimentación en general que producimos nosotros, vaya la paradoja que él con sus empleados vinculados al gremio gastronómico, vende y expande el producto que hemos producido. O sea que realmente esto es la verdadera unión de la cadena de valor de la producción argentina de alimentos. Sí, en realidad acá tenían las dos puntas, los que producen y los representantes de los que consumen. Bueno, ustedes saben que gracias al campo, gastronómicamente también hemos crecido nosotros. Porque el campo posibilitó que exista una gran movilidad en los pueblos, en cada uno de los pueblos, factores y que viven del campo, donde está la producción, se han concentrado infinidad de negocios gastronómicos y fundamentalmente muchas estancias que también están siendo utilizadas en los grandes eventos y que muestran al mundo, porque son eventos que también se venden al mundo. Por eso digo, todo lo que produce el campo, todo lo que sabemos que realmente el campo, esto de la oligarquía, que eso ya, viste, quedó en el pasado. Acá hay miles y miles de chacareros, miles de chacareros que todos los días se levantan a las 5 de la mañana y se acuentan a las 10 de la noche forjando la vida del campo. Y esto es lo que hay que prestarle atención. Porque tenemos una presidenta que es petrolera, ignorante, y el pueblo argentino no se puede equivocar y no se puede olvidar a la hora de votar cuando dijo, de ese yuyito. Y ese yuyito, el marido sabe bien lo que dio ese yuyito. Los frutos, los miles de millones de dólares que han ingresado a la Argentina. Muy valiosos los conceptos. Ahora, Osvaldo. Yo le digo muchas gracias y se ve por qué vamos a cortar, porque Luis Miguel Echeverri quería venir a saludarlo a Luis Barrio Nuevo. Así que, muy gracias, muy amable a la gente de la ciudad rural y a vos en particular. Bueno, acá entonces nos vamos a despedir de Luis Barrio Nuevo y lo dejamos con Osvaldo para que charle un rato con el doctor Echeverri. Gracias, gracias y gracias, Osvaldo, por haberme invitado y, por supuesto, que vuelva, que vuelva el diálogo con el campo. Bueno, poco podemos hacer el balance de lo sucedido en estas últimas horas. como teníamos previsto, recorrimos todo Palermo con Luis Barrio Nuevo. Fue impresionante, la verdad que tenemos que decir la verdad, el impacto que causó a tal punto que apenas llegamos se acercó a la mesa directiva de la ciudad rural argentina con Echeverri la cabeza, Luciano Míguez y compañía lo invitaron a presidencia a compartir un café. Para llegar a presidencia tuvo que atravesar varios medios de comunicación, canales de televisión, radio, revistas y, bueno, también le preguntó Luis Miguel cuál era el motivo de la visita y dijo que estaba con nosotros, con la gente de la ciudad rural de la provincia de Buenos Aires recorriendo el predio, hacía años que no venía, de la época de Menem, y que lo vio muy bien, muy rejuvenecido, interesante y que el motivo era el que habíamos hablado, un poco articular la cadena de valor, la producción que hace el hombre de campo y ellos en su función, como gastronómicos, venden los productos que producimos nosotros. Realmente demostró ser conocedor porque sabía mucho de animales, algo tiene, sabía mucho de caballos, algo también debe tener y bueno, y quedamos que en las próximas horas, en los próximos días, va a venir a disertar con otros gremios más a la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, en la sede que tenemos en Vicente López, provincia de Buenos Aires, seguramente va a haber un marco importante y estamos muy satisfechos porque esta es una manera de que el pueblo argentino se encuentre, se reencuentre, se evite las, digamos, la dificultad de no entendernos, los encuentros son los que más le interesa hoy al pueblo argentino, estamos viviendo momentos difíciles, posiblemente se pueden vivir algo peor todavía de que las elecciones, pero confiamos que el año 2016 va a encontrar una argentina otra vez de pie y bueno, el campo hará su aporte, los trabajadores harán lo suyo y el gobierno espero que encamine hacia un desarrollo económico y que vuelva la Argentina a estar inserto en las naciones serias.